Ah, no, no, no. Vale, a ver. Necesito. Me falta este que no sé ni dónde está. Medallón azul, la galería, vale. Tengo que ir a por los medallones estos, eh. 100%. Voy ahora. Bien, a ver. Lo único es que con el ray tracing... Que activas el ray tracing, crashea a partir de cierto punto. Al principio el juego va bien, pero luego hay un punto en el que crashea. O al menos a mí y a otra gente. Así que yo ahora mismo lo estoy jugando sin. Simplemente por eso. Pero el resto, muy bien. Me va a 120 FPS jugando a 2K con todo en alto. Meando y tal. Va bien. Lo único es eso. A partir de cierto punto, pues... Con el ray tracing el juego te dice hasta luego. Pero el resto, muy bien. O sea, si no te importa jugar sin ray tracing... Está de puta madre. Que da rabia, ¿no? Que con una 3070 como tú o yo con la 4000... La 4070 Ti no pueda jugar con el ray tracing. Pero bueno, es que claro, tampoco es culpa nuestra. Es decir, es que el juego debe tener un buco o algo así y peta. No tiene sentido este... Este motor no tiene ningún tipo de sentido. Además como que lo tienen súper perfeccionado, ¿sabes? Lo tienen muy bien cogido por la mano y... Cogido por la mano. Lo tienen... Ya me entiendes. Que lo saben manejar bien, vaya. Es su... Es el suyo propio. RE Engine. Se dice que no es Resident Evil Engine. Porque mucha gente se cree que sí. No es Resident Evil Engine. Pero es RE Engine. Y no me acuerdo lo que significaba RE. Pero no es Resident Evil. Más que nada porque no lo usan solo en Resident Evil. Lo usan en... En... Casi todos los juegos, creo, de hecho. ¿Has publicado un vídeo ahora? Eh... Es posible. ¿Son las doce y media? Sí, sí. Sí, sí, sí. Lo tengo programado. O sea... Los programo... Tiempo. RE Engine nació con Resident Evil 7. Sí. Probablemente sí. Probablemente sí. Sí, porque antes que sacaron. Antes del Resident Evil 7. Es que, de hecho, Capcom... Como que renació con el Resident Evil 7. ¿Sabes? Porque estaban un poco en la mierda. Y sacaron el Resident Evil 7. El Monster Hunter World y tal. Y luego... El remake del 2. Y... Y... Y vaya. Empezaron a renacer un poco. Pero estaban un poco en la mierda, la verdad. 6 de 6. De puta madre. Bien. Gracias, Alu. Gracias por la sub en YouTube. Me cago en toda tu puta madre. Perdón. Fue sin querer. Luego el Rise, el 3, el 8. Sí, sí, sí. Ya te digo. Bueno, y el... Un juego que no tiene ningún tipo de sentido es el Devil May Cry 5, ¿eh? De verdad. O sea, no sé si habéis visto las caras de ese juego. Son caras que hoy en día... Creo que no hay ningún juego que se vea tan bien. Con lo que he dicho. Con los Street Fighter me da hasta pena. ¿A qué te refieres? ¿Qué me tengo que cargar ahora? Eran ratas, pero no sé dónde. ¿Dónde está el tema de las secundarias? Aquí. Ah, en peticiones creo que es. Sí, me falta una. Gran salón, biblioteca. Vale. Vamos a la biblioteca, pues. Sí, no. Es que este motor está muy bien optimizado. O sea, yo creo que este juego en alto lo puedes jugar con una gráfica más o menos pocha. Este... No lo sé. Pero igual el 2 y el 3, sí. A 1080 y tal. 60 FPS, claro. Pero... Pero sí. Es que está muy bien este motor. Está muy, muy bien. Me he olvidado dónde estaba. Gran salón, biblioteca. Yo creo que está... La rata que me falta debe estar en la biblioteca. Está abajo. Un segundo. Acabo de ver una... No, pero por aquí no puede ser. Esa escalera, tío. ¿Cómo se baja? ¿Cómo accedo a eso? Bueno, ahora no tiene mucha importancia, pero... Quiero saberlo. Vale, y la biblioteca era por aquí. No, por aquí no. Por aquí arriba. Está por aquí, pero por arriba, digamos. A ver si puedo abrir algún atajo o algo así. Aquí me estoy yendo. No me interesa irme. Hostias. Derrota a la amenaza inminente. Área mausoleo. Y el mausoleo tiene que ser esto. Así que voy primero a la biblioteca. Sí, sí, sí. Un segundo. Porque me interesa tener las espinelas estas, ¿sabes? Estoy escuchando un tesoro, ¿no? Pues la lámpara. Igual es la lámpara. Espérate. Es que hacen un ruidito así los tesoros. Pero no lo veo. Ahí está. Joder. El oído, tú. Tío, soy imbécil. ¿A la biblioteca no se va por aquí? De verdad. ¿Sabré leer algún mapa algún día? O sea, algún mapa de este juego, me refiero. Ah, sí, coño. Por aquí, ¿no? Por aquí y a la derecha. Ahora. Vale. Joder. Ya está, ya está. ¿Qué pasa, Cris? ¿Cómo estás? Buenos días. Vale, vale. Ya está, ya está, ya está. Dios. No te acabarás de despertar, ¿no, Cris? Porque son como casi la una. Mira, la rata. Vale. Listo. Ya tenemos rata. Pues ya está, yo creo que voy a seguir, ¿no? Ah, no, espérate. El mausoleo es aquí. Caballero sin piedad. ¿Y cómo accedo al mausoleo, tío? Porque sí que me lo quiero cargar, ¿eh? Despertaste a las nueve. Vale, vale, vale. Ya, yo. Me da un mal. Que si no... El Devil May Cry 5, antes hablábamos de él. Me apetece volver a pasármelo, tío. Que me gustó mucho, ¿eh? Ya hace tiempo que no juego un hack and slash. Porque, a ver... El God of War... Como que se dice que es hack and slash y tal, pero mis cojones, ¿sabes? Los últimos dos, quiero decir. Del Ragnarok y el otro. No lo son. Los originales, sí. O sea, los de Play 2 sí que lo son. Pero... Es este el que me... Es que no veo una mierda. No veo, tío. Es que no puedo esquivar. La cámara está tan absurdamente cerca que no veo. No veo, tío. 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 ¿Cómo me lo bajo a este men? Dios mío ¿What? ¿Se ha hecho un TP? Listo Vale Dios mío Listo, podemos seguir Tengo un montón de piedras y tal Pero no tengo donde encrustarlas, tío A ver si voy encontrando tesoros Vale Hay que ir al buenero Yo creo que de paso podemos guardar Y luego ya Avanzamos Me voy a dejar un montón de jarras de estas Que he visto con Ashley antes Aunque de hecho, espérate Es que igual no sé si me conviene ¿Qué te refieres al Devil May Cry? O sea, a la saga Devil May Cry O O al 5 En general los japoneses Suelen meter buena música A las películas Ay, ala A los videojuegos Suelen saber lo que hacen De hecho, por ejemplo El Final Fantasy El 16 Tiene pinta de que va a tener una banda sonora Que no tiene sentido Hostias Así, ¿no? What? De gratis ¿Qué coño? Es que No me he esperado Que hubiera un puto rifle aquí No te voy a mentir Fuck Esta llave no la tengo La tiene Ashley El Tekken Sí O yo que sé O el Nier Sí, sí En general Juegos de estos japoneses Aquí se supone Que hay otro tesoro Pero yo no lo veo Lo tengo enfrente ¿Pero dónde? Ah, claro La caja Soy bobo Nada, podemos volver Vale, mira Aquí hay otro de estos Genial Aquí sí que le puedo incrustar cosas Bueno A ver Ya se me entiende Ay, mierda 45.500 pesetas Vale Vale Ya está, ¿no? Yo creo que ya Podemos avanzar Está hecho lo que quería hacer A priori Al menos Voy a entregarle Los contratos A este men Y pillo lo que me Lo que me deje Una no, chaval He completado tres Creo 33 espinelas Espinelas de estas Ya ves Vale Ahora tengo que decidir ¿Qué hago? Me pillo esto Esto me mejora Un arma A tope Bueno No es exactamente así Pero resumiendo Esto no estaría nada mal La mira Me da muy igual Y yo creo que esto Así accedo A la mejor A la mejor Mejora ¿De qué? Claro ¿De qué arma? ¿Qué elijo? No lo sé Bueno ¿Qué arma vamos a pulir hoy? Sabia decisión Lo sé Me repito mucho Pero es verdad Vender Espérate Que tengo que meterle Esto Trustar gemas No me toques En serio, tío Me faltará una Me cago en todo Vale Bien Le vendo esto ¿Qué me mejoro, tío? Hostia Cien mil Vaya ladrón Es un ticket Elige un arma Forastero Y yo la haré Cantar Qué cabrón, tío Lo que pasa es que Igual sí que me conviene Esperar A ver ¿Puedo vender esto? Te lo compro Casi todo Vendo esto Un buen negocio No está completo Pero da igual Hostias No me hagas esto, tío Es que hay Hay demasiada cosa Mejoro la pistola Ah, claro Que el ticket Hostia Con el ticket No hace falta Claro Yo pensaba que necesitaba El ticket Y la pasta Por como me lo indicaba Me daba la sensación Pero no, 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 no Bien, bien, bien Vale Mira, puedo mejorar esto Puedo mejorar esto Luego puedo mejorar ¿Qué más? La potencia de esto Quizá La cadencia no hace falta Creo yo No está mal de cadencia Vale Vale Está bien, está bien Está bien Vamos bien La cuestión ahora es ¿Qué cuesta hacer munición de esto? Ni puedo Ni puedo tú Ni puedo craftear munición Eh, vale Supongo que me iré encontrando Vaya, espero ¿Dónde hay que ir? Eh, esto era por aquí ¿Qué es esto? Piedras Parecen hongos, tío ¿No? ¿No son como hongos enormes? ¿Qué cojones? Las mutarachas, tú Hostias, qué sustos Joder ¿En serio? Puedo saltar al menos por aquí ¿No? Vale, vale 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 Prónicas de una búsqueda 1 Julio Dos años desde mi despertar Don Ramón me ha encomendado La honorable tarea De solventar los defectos De nuestra forma humana Al fin de encontrar La perfección observada En nuestros hermanos Artrópodos A esta causa dedicaré mi vida Y jamás conoceré El arrepentimiento ¿Qué pasa con Don Ramón, tío? Déjale Enero Cuatro años desde mi despertar Mis esfuerzos para Transferir el líquido negro Al cuerpo Se acercan Al precipicio del éxito El vientre es la clave Un alma pura es la clave Para obtener Un sujeto altamente maleable Y adaptativo Adaptativo Adaptativos Mis señores de mi despertar He bautizado estos ejemplares Sagrados Criados en el vientre De las elegidas Como U2 Llevarán el prestigio En nombre de la familia Como si hubieran nacido De mi prueba de carne Los U2 Ya casi tienen El tamaño de una O sea Básicamente Las mutarachas estas Bueno, sí Son experimentos Claro Humilde sirviente Isidro Uriarte Talavera Toma ya Esto es un escenario Del Uncharted 100% Uncharted 4 Dios Ay, por favor Por liarme Con los putos controles Mira si mete la pistola Que one shotea Los putos bichos Estos Prácticamente Banda ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vale Que asco que dan 100% 1 1 3 1 Escopeta Escopeta sería lo suyo Siempre estoy sin cartuchos de escopeta Es increíble Por Dios, ¿pero no paran de salir? La cuestión es, ¿a dónde tengo que ir? O sea, ¿qué tengo, que subir, bajar o qué hago? Sí, ¿había muchos también o qué? Yo sí, el original no lo jugué Lo intenté hace unos meses y tal Pero el control se me hizo Joder, bastante duro Me acaba de spawnear un bicho delante No tiene sentido A ver, al menos me dan pólvora, ¿no? Y puedo hacer Puedo hacer munición, pero joder Es que hay un montón Ay, por Dios, que de por aquí vengo No me digas eso Es por aquí, vaya Si no No me digas eso No me digas eso A tu casa Dios mío ¡Hostias! ¿Y este? Ah, no puedo hacer munición Faltará Exacto, iba a decir, faltará una parte de esto seguro Vale, pero seguro que puedo ¡Mierda, no! Esa es la que acabo de activar Y tengo que ir allí O sea, la música esta me está taladrando un poco, ¿eh? La cuestión es cómo voy Vale, creo que hay unas escaleras Las acabo de ver ¿Qué cojones? ¡Ay, por Dios! Lo que me voy a quedar también es sin cuchillo ¡Qué barbaridad, eh! De bichos Es que tiene pinta de que O sea, de que no se terminan Tipo que Van saliendo todo el rato Hasta que Hasta que haces lo que tengas que hacer, vaya Vale, por aquí no pasamos Ya se me ha roto el cuchillo, tío Aquí me dan un escarabajo ahora, ¿sabes? Como si no tuviera ya suficiente Lo puedo... No, no lo puedo meter nada Vale ¿Qué hora es? Hostia, la una Me tengo que ir ya Me tengo que hacer la comida a ti A ver si puedo guardar Tengo que ir a hacer la comida Y ir a trabajar, vaya No es que... A ver Ay, mierda Me viene un mail Oye, las facturas No me acordaba de que ella tocaba A ti ¿Y ahora? Tengo unas ganas ¿De pegarle un tiro? Vale A ver ¿Qué puedo hacer? Eh... ¿Pistola o escopeta Escopeta de nuevo Ay, por Dios ¡Mátalo! ¡Mátalo! Si palmo Si palmo Me piro O sea, me voy O cuando muera O cuando pueda guardar No se muere, tío Chau En el ¡Chau! ¡Vamos! ¡Vamos! No se muere No tiene sentido Que no tiene sentido ¿Qué cojones le pasa a ti? ¡Dios mío! ¡Hostias! Ok Porno de unicornio Vale Quiero dejar esto bien Looteado Porque con la de enemigos que había Mira otro cuerno ¿Vale? Hay varias campanas No sé Igual las tengo que Igual tengo que disparar A las campanas Para abrir la puerta O algo así Tendré que meter los cuernos Y luego disparar Probablemente ¡Vamos! 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 Venga 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 A ver Eh Pum Y ahora para ti Ah, pues no ha hecho falta Oh sí Las campanas eran de decoración Ostias Ah, vale, no Pensaba que le habían cortado la cara, tío Están loquísimos, tío, de verdad Están loquísimos, tío, de verdad ¿Qué tal, Megami? ¿Cómo estás? ¿Qué cojones? Aquí nos despedimos Señor Kennedy Dios ¿Qué cojones, tío? ¿Vamos a ir ahora por las catacumbas estas y tal? Pues te me mola mucho, eh Es bien el indestructible Que sí, que sí No tiene sentido No se muere, pero ni para atrás Nico Es como Es peor que Ethan Winters, eh Que el del 7 y el 8, tío Que le cortan la mano El brazo La pierna El pie Da igual lo que le corten Hostia, pues hemos tenido suerte, eh Está llena de pinchos, tío Vale, pues Buen momento para dejarlo Eh Más que nada porque tengo que hacerme la comida Y comer E ir a trabajar No por nada Porque yo lo que digo siempre Yo jugaría 20 horas Pero Uno tiene que comer En verano, que trabajaré menos Los directos serán más largos Y no pasa nada No, no pasa nada No, no pasa nada No, no pasa nada